Disney quiere a toda costa que Tom Hanks sea Gepetto en la remake de Pinocho. Tom Hanks es el actor elegido para interpretarlo, según informa Collider. El actor, que le pone la voz al vaquero Woody en la saga Toy Story, de Disney la cuarta se estrenará en junio del año que viene, ganó dos Oscar, y el estudio desea que sea el anciano marionetista del filme. Hanks está en conversaciones para asumir el papel. Ya se sabe que el director de Paddington, Paul King, será el encargado de dirigir la nueva versión del personaje creado por Carlo Collodi, con Chris Bates, director de Operación Final, sobre la captura de Eichmann en la Argentina, como productor y co-guionista, junto al propio King, Jack Thorne y Simon Farnaví, que también trabajó en Paddington. Jepetto, el titiritero y, padre, de Pinocho. Newsletters Clarín La película será una revisión del clásico animado de Disney, que fue estrenado en 1940, sobre la marioneta de madera que cobra vida cuando su creador, un titiritero anciano y viudo pide a una estrella el deseo de tener un hijo. Pero no es la única producción sobre Pinocho. El realizador mexicano Guillermo del Toro Se prepara para debutar como director de un largometraje de animación en Netflix con el proyecto que ha sido la pasión de su vida, que también escribirá y producirá como un musical en stop motion, sobre el mismo personaje. Ninguna forma de arte ha influido tanto en mi vida y en mi trabajo como la animación, y no he tenido una conexión personal tan profunda con ningún personaje en la historia como con Pinocho, dijo el director de la última ganadora del Oscar, La forma del agua.